Bien, bienvenidos otra vez a Pirri sin Censura y ahora sí lo que les había dicho en Facebook que iba a comentarles aquí que apoyo la, apoyo la, sí, apoyo la consulta contra la corrupción y que usted puede participar, a ver si de verdad la democracia sirve para algo y no es una democracia de papel higiénico como a veces digo con la que estos políticos se limpian el derrier de las pocas personas que uno ve en ese Congreso de la República que uno dice bueno por lo menos esta no roba, le gusta el show de pronto, pero no roba, que tiene buenas ideas, que hace buen control político es la senadora Claudia López, bueno ella está promoviendo la consulta anticorrupción, si usted vota, firma, manda su firma antes del 20 de julio para apoyar esta consulta y se obtienen más de 5 millones de firmas ¿qué podríamos lograr? Primero, que el salario desmedido de estos cínicos hijos de su madre congresistas baje de 40 salarios mínimos a 25, a ver, algo, yo creo que con esos 15 salarios que se ahorrarían por cada congresista solucionamos el problema del hambre en la guajira por ejemplo, primero segundo, que estas ratas corruptas del gobierno y del Congreso, no, a ver, que vayan a la cárcel como cualquier rata delincuente que es, porque es que un congresista que se roba la plata a los niños y los niños se mueren de hambre, es un asesino, un criminal de todas las mismas, de una calaña inmunda como es que la casa por cárcel, ay que no, y nunca pagan nada, nunca pasa nada y siguen contratando con el gobierno entonces el segundo punto, que se van a la cárcel sin beneficios, pero que además se les quiten todos los contratos con el gobierno y sin ninguna indemnización, porque es que aquí los descubren, los demandan, les quitan el contrato y terminan demandando al Estado, y más les pagamos, no sea ni fuego todas las entidades públicas y departamentales deberán tener pliegos estandarizados para las licitaciones es que eso allá de que cada gobernación lo hacen a su manera y lo tuercen a esta manera y entonces todo terminan entregándolo a dedo, porque eso así es en este país, nada eso hay que meterlo en cintuarto, no más mermelada, no sean descarados a partir de la consulta, si la logramos, que todos los presupuestos públicos de gobernaciones, alcaldías los tengan que priorizar y desglosar en audiencias públicas, que entreguen cuentas antes, no después, o sea, que muestren a ver en quién va a invertir y se les pueda hacer un control porque si no seguimos en las mismas siguiente, que se acabe esa bajabundería porque es que nadie controla a estos miserables o sea, usted va a hacerles un control o a decirles que por qué están haciendo y termina usted estupeado, golpeado, amedrentado, calumniado, nada que todos los congresistas de aquí en adelante tengan que rendir cuentas sobre su asistencia no es eso que no vamos, sobre cómo votan legislativamente sobre qué es el papel que hacen en cada una de las leyes que nosotros sepamos que está haciendo cada uno, además de dormir, ¿no? Sexto, ¿cómo así que todos estos son multimillonarios? es que no hay congresista pobre, ¿de dónde sacan toda la plata y nunca nadie puede investigar ni preguntar nada, hijuemadre? que nos entreguen las declaraciones de renta, que entreguen sus declaraciones de impuestos que entreguen todo o cualquier indicio que pueda implicar una inhabilidad para meterse en algún contrato o en alguna ley se acabó, no más, no más ladrón y séptimo, para que los dueños de la maquinaria y de los buses y de las camisetas y de los sándwiches y del voto comprado no se eternicen en el poder limitar a máximo tres periodos la duración de una persona en los cargos públicos los dueños de asambleas, consejos, senado, en fin porque ahí tenemos unos desgraciados que llevan atornillados más de 20 años y ¿qué han hecho por el país? nada, ordeñarle al país sueldo, votar a favor de ellos lucrarse de manera corrupta, hacerle lobby a los poderosos a ver si los que tenemos cinco dedos de frente logramos sacarnos la polarización de la cabeza dejar de pensar que esto es Uribe y Santos sino darnos cuenta que el mal es todo el sistema y que a partir del Congreso empiezan la mayoría de los males entonces meterlo en cintura usted puede participar a ver si de verdad la democracia sirve para algo y no es una democracia de papel higiénico como a veces digo, con la que estos políticos se limpian el derrier a ver, si logramos recoger esos cinco millones de firmas logramos aprobar todos estos puntos yo creo que sería el comienzo del cambio usted puede participar ya llevan más de dos millones de firmas se necesitan muchas más si usted quiere saber dónde pues usted puede mandar sus firmas a la calle 36, número 28 número 28 a 24 en Bogotá calle 36, número 28 a 24 en Bogotá por envía, las puede enviar gratuitamente desde cualquier parte del país si la gente sale a movilizarse para discriminar a los gays para... eso es lo que le gusta a este país que verdad, pues dejemos por un momento nuestras diferencias que la religión y que pongamos en sentido común es de salvar del hambre a los pobres ahora, que la que lo promueve es Claudia López y pues, sí, ¿qué le vamos a hacer? ella tiene su orientación sexual muy valiente en exponerla pero yo prefiero un gay honesto que todos estos berracos bien machos esos bien machos pero machos para robar entonces ya saben yo ahí, eso sí me voy a poner el casco ahorita porque me lloverán los madrazos de todos los grupos religiosos pero eso sí les digo independiente de que uno sea religioso o no todos tenemos que luchar por el bien común eso es una cosa hasta que a Cristo yo creo que le gustaría porque Cristo defendía a los pobres entonces, lucha consulta anticorrupción hasta el 20 de julio tenemos plazo a ver si la logramos